I know, I wanna competition… Кон Joe Y yo no puedo cantar Y se me equiviró la voz El gallo se me salió Pero la pienso mustache Me margen de la mente ConOLLONO BEZE Pon fácil de super Wagüt Y de repente un chico cuesta se atiende con mi estilo de emoción Casi todo de coloco la guía le moviendo el cuerpo está formada la conozco Que pasó, guapéjón, que pasó, guapéjón, que pasó, guapéjón Que pasó, guapéjón, que pasó, guapéjón, que pasó, guapéjón Y yo no puedo cantar MC with that mix Hey, 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 hey Hey, me empezaron nuevamente, componiendo vuelamente Ya que un party de repente un chico cuesta caliente con mi estilo le emociono Casi todo de coloco la guía le moviendo el cuerpo está formada la conozco Que pasó, guapéjón, le dijo al chico loco Que suena kiro, pero que lo man es alboroto Abriendo vuelo a la mafia nuevamente yo la bote de un kick that fuck Se me agiró la voz, de un kick that fuck se me agiró la voz Y si te gusta la cosa loca, no pares de bailar cuando a ti te gusta esta cosa Y yo no puedo cantar, y se me ha girado la voz El gallo se me salió, pero la pienso mucho No me he tomado de la mente, me voy poniendo con la tienda Y de repente un chico pues a la gente con mi estilo de emoción Casi todo lo dejo loco, la guía le moviendo el cuerpo está formando el algodón Y yo no puedo cantar 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 No entiendo lo que pasa, mi mítico gerralla Polaca a quien le canta siempre sube y no se cansa No entiendes mi amenaza, huila a tuya casa Si en estas mujeres te esperan con quien pasa No voy viendo lo que pasa, mi mítico gerralla Polaca a quien le canta siempre sube y no se cansa No entiendes mi amenaza, huila a tuya casa Si en estas mujeres te esperan con quien pasa El que me hiciera nunca me la porta conmigo Me tiene ligio para que vea que tengo el estilo y lo que miro es lo mío Me atacaste, agapacaste, te enojaste, te mojaste Tú como cobarde y como hombre no llevas canse Mire, pereza de amar Estudio de honrar Me tiene que respetar a la que acaba de comenzar Y si te gusta la cosa loca No pares de bailar pa' que te gusta esta cosa Te gusta la cosa loca No pares de bailar pa' que te gusta esta cosa Y yo no puedo cantar Y se me agiró la voz El gallo se me salió Pero la pienso, J.A.S.H. Y yo no puedo cantar Mr. J.A.S. ¡Suscríbete al canal!